Ok amigos, tenemos 5 horas aquí naufragando en el Golfo de México, tenemos mucha hambre No sé qué vamos a hacer, Danorte ya se me queda mirando con cara de hambre Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Un nuevo video En esta oportunidad regresa esta sección tan amada por todos ustedes De nuestro querido TikToker Alucin, llamado Danzur ¿Vis? ¿Qué? ¿Otra vez otro video de Danzur? ¿No dijiste que ya no hablarías de él, güey? Yo no te había matado a ti, güey La verdad que esa clase que nos dices sí estuvieron demasiado... Ah, sí es cierto, pero le pidieron el milagrito a la Virgen de Guadalupe Que se lo vuelvan a pedir entonces Como decía, en esta oportunidad les estoy trayendo otro video de Danzur Y no es porque me esté quedando sin ideas, ni que este tema dé muchas visitas Recordando lo que vimos en el último video que le hice, fue que Danzur decidió volverse humilde A veces me pongo a ver ese tipo de videos y digo ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿A dónde vamos a parar, amigos? Tenemos que cambiar esto De verdad Pues era demasiado bueno para ser verdad Y pues no duró mucho Porque este güey decidió volver a ser el de antes Están haciendo Shadowban Para empezar A mí Nadie me puede hacer Shadowban Yo soy el dios de TikTok El que tiene más flow en todo TikTok ¿Sí me entiendes? Para empezar El dueño de TikTok Es mi papá El dueño de TikTok dice Mira a su papá Yo no sé quién me hizo ese video Pero ese señor No es mi papá Son igualitos Como dos gotas de agua ¿Te pareces a él? Para mí que sí te pareces Igualito Creo que sí es tu papá Confirme pues Bro, hay que decir la verdad Pero bueno Antes de seguir primero Déjame tu like Comenta y suscríbete Si eres nuevo Ya sabes que puedes seguirme en mi Instagram Si quieres ser saludado en próximos videos Ya saben que si el video les da cringe Para eso Tenemos a la cajita Que se los quitará al final del video Ahora sí no les quito más tiempo Y empecemos con el video Pero bueno Para las personas que no sepan Quién es Dan Sur Este güey Se creía el hombre más millonario de todos ¿Quién gana más dinero? ¿Tú o 6ix9ine? Esta pregunta hasta me insulta ¿Quién crees? Dan Sur, papi El primer rapero con pelo de oro En la historia de la humanidad El Anunnaki La religión de la religión Del Nuevo Testamento Y no es broma Así era el güey Le faltaba un poco de humildad De la que tiene 6ix9ine ¿Qué ha ayudado a un pobre como 6ix9ine? Nadie, bro ¿Quién? Como tú lo ayudas a nadie ¡Nadie! ¿Qué humildad? Claro que sí Pero banda ¿Se acuerdan que en un video pasado Yo les había mostrado a Dan Norte? Dan Sur ¿Qué le pasó a tu pelo de oro? Creo que me estás confundiendo, amiga Yo no soy Dan Sur Yo soy Dan Norte Pues Dan Sur nos salió diciendo Que ese güey era su hermano Ok, amigo Yo sé que muchos de ustedes están confundidos Pero Yo tengo un hermano gemelo, amigos Que se llama Dan Norte Y nada más no me hace caso Me robó el celular Bro, ya cálmate La verdad Que yo quiero de lo que fuma ese tipo Dan Norte ¿Dónde compras tu hierba? No les puedo decir eso por TikTok Pero les voy a dar una pista Aquí me ven de la hierba Me amo Te amo Yo fumo Tú fumo Otra cosa que pasó fue que Dan Sur Y Dan Norte Se fueron en un barco Y pues Mejor mírenlo ustedes Amigos Se nos acaba de hundir el barco Donde veníamos yo y Dan Norte Amigos Estamos náufragos Por favor Remale Dan Norte Remale Dan Norte Remale bro Remale Tiembla Marvel Que Dan Sur llegó Con unas ediciones mejores que las tuyas Después Dan Sur subió otro video Que estuvieron como 6 horas varados en el mar Ok, amigos Tenemos 5 horas aquí náufragando En el Golfo de México Tenemos mucha hambre No sé qué vamos a hacer Dan Norte Ya se me queda mirando con cara de hambre Buena, Dan Norte Haznos ese favor Y cómete a ese pende Otra cosa que caracteriza a este disque millonario Es que siempre tiene una excusa para algo Para no comprar lo que le dicen Canelo pone en venta su Bugatti Y lo puedes pagar en abono A ver, a ver, a ver, a ver El Canelo Álvarez se encuentra vendiendo su Bugatti Chiron No me gusta tanto el color Si no fuera el color Lo compro ahorita mismo Y lo compro cash ¿Por qué no te vas a... La verdad No mames, güey ¿Por qué no era más fácil decir que no tenías dinero? Porque si dices tener tanto dinero Pues agarras el auto Lo pintas y asunto solucionado Porque ahora aprovechando que Cristiano Ronaldo está vendiendo su avión ¿Qué vas a decir? ¿Que no lo quieres comprar porque tiene alas? Y como les decía A Danzur siempre le han pedido que compre cosas Y esta vez le pidieron que compre al FC Barcelona Compra el equipo Barcelona de fútbol ¿El Barcelona? ¿Todavía está en primera división? Yo pensé que ya no jugaba Mira amigos Cuando estaba Messi en el equipo Ponle que valía la pena Pero ahora ya no Si yo compro un equipo de fútbol Va a ser el América Y me lo va a llevar para Europa Y va a saber que nos vamos a ganar las Champions ¿Eh? No me digas No mames Este güey ya era visionario Porque ya sabía Cómo va a terminar el Barça Spoilers que llegaron demasiado lejos Y como les dije en el video pasado Danzur se había vuelto humilde Y tanto fue así Que empezó a regalar cosas Regálame una mansión Mira No te puedo regalar una mansión Pero sí te puedo regalar Esta casita Mira Aquí Puedes meter tus herramientas Tus luces de Navidad Todo lo que no quieras en tu casa Aquí la puedes meter Pero la gente se pasa siempre de verga en los comentarios Yo pensé que me ibas a regalar a la cariñosa esa Muy aparte de ese comentario que se pasó de verga Las demás personas lo siguen involucrando con MrBeast MrBeast si puede tranquilo MrBeast regaló una casa por un dólar No mames Danzur No seas codo güey Ándele No seas tacaño Y regala esa mansión En lugar de estar regalando esa casa para perros Amigos Estoy en la tienda Y todo lo que agarre en 10 segundos Yo se lo voy a pagar Todo Hey baby ¿Estás lista? Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó Esto fue todo lo que agarró amigos Es hora de pagar Danzur ¿Es neta güey? ¿En una tienda de un dólar? MrBeast da una hora en una tienda de Apple Se va a quedar pobre de tantas cosas que compró ¿Quién es ese? Creo que es el hijo de MrBeast Yo cuando me queda tiempo con la cariñosa Otra cosa que hace este TikToker Es música En serio Canta dice Pues para serles sinceros La verdad que la rola se escuchó muy chida Bueno ya que si le quitamos el autotune Ahí si se escucharía del culo Y a raíz de lo que se considera cantante Dice que le regalaron su Grammy Ya me cansé de que me sigan comparando Que este rapero es mejor que yo Que este rapero es mejor que yo Mira El día que tu rapero favorito se gane un Grammy Ya ahí me comparas Ya dejes de compararme ¿Dónde está esa humildad Danzur? ¿No que habías cambiado güey? ¿Eres tú Danzur? ¿Qué estás haciendo aquí güey? ¿Qué no ves güey? Saqué a pasear mi Grammy bro No es mi culpa que ustedes no tengan un Grammy No lo pueden sacar a pasear Déjale grabar Déjale grabar No mames men Deje esa madre en tu casa Es como si yo cuando me dieran la placa De los 100.000 suscriptores Yo la sacara a la calle a lo pendejo Hablando de placas Youtube Ya somos 131k güey ¿Para cuándo mi placa? Si este video llega a los 20.000 likes Yo cuando me llegue mi placa La sacaré a pasear Y pues subiré todo en un video Ojalá que no llegue güey Qué vergüenza güey Y por último le avisaron a Danzur Que iban a cerrar TikTok Y pues esta fue la respuesta que nos dio ¿Qué opinas que van a borrar TikTok? Miren yo ni enterado estaba Que iban a borrar TikTok Yo no me la digo aquí Pidiendo rositas como otras personas No seas mentiroso men Cada vez que yo entro en la noche a TikTok Siempre te encuentro pidiendo tus rositas Cuando estás en batalla Pero bueno En fin Bueno chicos Yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí Ya saben que si encuentran algún TikToker Ahí todo alucin O todo cringe Etiquétenme Para ver si le sacamos video Así que bueno chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con su like Comentando Y suscribiéndose si son nuevos Ya saben que si el video Les dio cringe Para eso Tenemos a nuestra amiga Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y por favor No sean tan alucines como Danzur Chau chau